Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Cuando hagas donaciones a organizaciones benéficas, debes donar donde esperes que tu impacto sea mayor. Con tantas formas de donar a obras de caridad y tantos problemas que requieren atención, ¿cómo decides dónde donar? La respuesta está en introducir esta sencilla fórmula, ¿cuántas personas se beneficiarán de tu donación caritativa y en qué medida? Nadie tiene recursos ilimitados, por lo que si donas a la causa de una persona, otra siempre sale perdiendo. Sabiendo esto, debe tomar una decisión que maximice el efecto de su donación. Fue esta forma de pensar la que hizo que el tiempo del doctor James Orbinski en la Cruz Roja durante el genocidio de Ruanda fuera manejable. Orbinski tenía demasiados pacientes que atender y tenía que priorizar entre ellos. Así que desarrolló un sistema, escribió los números 1, 2 o 3 en la frente de sus pacientes. ¿Una significaba tratar de inmediato, dos significaba tratar en 24 horas y tres significaba irrecuperable? Con este sistema, Orbinski pudo salvar a más personas haciendo el mejor uso de sus limitados recursos, a pesar de que tuvo que dejar morir a algunos pacientes. A veces, una obra de caridad será la mejor opción porque tiene la posibilidad de tener un gran impacto, incluso si esta posibilidad es escasa. Para determinar si este es el curso de acción correcto, primero debe comparar el valor esperado de las opciones. El valor esperado se calcula multiplicando el valor de un resultado por su probabilidad. Por ejemplo, si su donación tiene un 50% de probabilidades de salvar 3.000 vidas, su valor esperado es de 1.500 vidas salvadas. Si los planificadores de gestión de accidentes de la central eléctrica de Fukushima hubieran utilizado el concepto de valor esperado, podrían haber evitado el trágico desastre de 2011. La planta tenía una probabilidad muy baja de que se produjera una gran catástrofe, tan baja que los planificadores ignoraron por completo el peligro. Sin embargo, el daño esperado era enorme. Tras el accidente de 2011, murieron alrededor de 1.600 personas. Dada la ley de los rendimientos decrecientes, no des a causas que ya reciben mucho dinero. Las organizaciones caritativas, como los fondos de ayuda en casos de desastre, parecen necesitar toda la ayuda posible. Es obvio, ¿verdad? ¿Más dinero seguramente equivale a más ayuda? Sin embargo, este no es necesariamente el caso. Las donaciones caritativas, como la mayoría de las iniciativas económicas, están sujetas a la ley de los rendimientos decrecientes, que establece que cuanto más de algo se agrega, menor será la diferencia con cada nueva adición. Para ilustrar esto, imagine que se ha quedado sin hogar, que no tiene suéteres y que el invierno se acerca rápidamente. Un suéter puede marcar una gran diferencia en tu vida, podría salvarte de la hipotermia. Si ya tienes un par de suéteres viejos, uno nuevo podría mantenerte un poco más abrigado. Sin duda, marcaría una diferencia en su vida, pero probablemente no salvaría vidas. Y si ya tienes varios suéteres, entonces un suéter adicional es algo extra que tienes que llevar contigo. Hará muy poca diferencia en su calidad de vida. Lo mismo se aplica a las donaciones caritativas, donde cada dólar adicional hace una diferencia menor que el anterior. Si bien tu donación de 100 dólares es sólo una gota en el mar para una causa sobrefinanciada, marcará una gran diferencia para una causa que no cuenta con fondos suficientes o que se descuida. La ayuda en casos de desastre es un tipo de donación caritativa que suele recibir una amplia publicidad y hará muchas donaciones. Por ejemplo, las organizaciones de ayuda recibieron 330 000 dólares en donaciones por cada persona que murió en el terremoto de Japón en 2011. En otras palabras, la ayuda en casos de desastre tiende a estar sobrefinanciada. Dada la ley de devoluciones decrecientes, donar a las organizaciones de ayuda en casos de desastre no supondrá una gran diferencia. Por otro lado, las causas actuales relacionadas con la pobreza suelen pasarse por alto. Por cada muerte relacionada con la pobreza, las organizaciones de ayuda reciben sólo 15 000 dólares. Si destinaras lo que pretendes donar a las organizaciones de ayuda en casos de desastre y, en cambio, lo destinaras a causas relacionadas con la pobreza, como la lucha contra la malaria, tu dinero iría mucho más lejos. Lograr el mayor impacto significa averiguar dónde puedes marcar la mayor diferencia. Muchos jóvenes viajan al mundo en desarrollo para construir hospitales y escuelas, y la mayoría de nosotros pensamos que esta es una causa bastante buena. Después de todo, si queremos hacer el bien, ¿no es mejor ofrecer nuestro tiempo, en lugar de sólo nuestro dinero? ¿Trabajar directamente para una organización? No necesariamente. Al evaluar la contribución que realmente estás haciendo, debes pensar en lo que habría sucedido de otro modo mediante una práctica científica llamada evaluar la contrafáctica. Para ilustrar esto, imagine ver a un hombre ahogándose hasta morir. No hay nadie más cerca, así que corres para hacerle la maniobra de Eimlich. Si bien logras aclararle la garganta y salvarle la vida, tu inexperiencia en primeros auxilios lo ha dejado con las cuerdas bocares permanentemente dañadas. Pero, ¿qué habría ocurrido de otro modo? Probablemente habría muerto, así que tu acción fue buena en última instancia, a pesar de las consecuencias negativas no deseadas. Imagina, en cambio, que hubiera un paramédico entrenado en el lugar de los hechos, pero que querías sentirte como un héroe e intervinieras, salvando de nuevo la vida del hombre, pero dañando permanentemente su voz en el proceso. ¿Qué habría pasado si no fuera así? El paramédico le habría salvado la vida sin causarle ningún daño permanente. En este caso, tu acción no fue tan buena. Si quieres lograr el mayor impacto, necesitas desarrollar las habilidades necesarias para hacerlo. Irte corriendo a África a construir escuelas es inútil si no sabes nada sobre la construcción. Sin embargo, podría haber un constructor local que pudiera construir la escuela con el dinero de los donantes, ayudando así a la economía en general. Vale la pena tener esto en cuenta al pensar en todas las opciones profesionales. Pregúntese, ¿podría otra persona hacer mejor el trabajo que estoy haciendo? Si la respuesta es sí, entonces una mejor opción sería seguir una carrera lucrativa que se adapte a sus habilidades, tal vez incluso como banquero o corredor de bolsa, a fin de sustituir la acción directa por la posibilidad de hacer grandes contribuciones monetarias. De esta manera, puedes ganar para dar, un principio del que hablaremos en el próximo parpadeo. Ahora que tiene las herramientas teóricas necesarias para tomar las mejores decisiones caritativas, los siguientes parpadeos mostrarán cómo se pueden utilizar estas herramientas en situaciones de la vida real. Trabajar para una ONG o seguir tu pasión puede no ser la mejor opción profesional. ¿Cómo eliges una carrera que tendrá el mayor impacto positivo en el mundo? Estos son algunos consejos sencillos para hacerlo realidad. Una forma es ganar para dar. Por ejemplo, supongamos que eres médico y tienes que elegir entre trabajar para una ONG o especializarte en oncología. Trabajar para una ONG te permitiría impactar directamente en la vida de las personas, pero, ¿qué pasaría si eligieras el otro camino? Con toda probabilidad, alguien más habría aceptado el mismo trabajo en la ONG, y tal vez incluso lo habría hecho mejor. Sin embargo, una especialización en oncología, con su alto salario, le permitiría donar una parte de sus importantes ingresos a organizaciones benéficas eficaces. Pero, ¿y si aceptas el trabajo en la ONG? Otra persona habría aceptado el trabajo de oncología, pero podría haber estado menos inclinada a donar a obras de caridad. Un trabajo bien remunerado le brinda la oportunidad de marcar la diferencia al donar grandes sumas y, al mismo tiempo, ganar un salario cómodo. En segundo lugar, piensa en el ajuste personal en lugar de en seguir tu pasión cuando se trata de carreras. El objetivo es garantizar un largo periodo de ingresos estables, parte del cual donarás a organizaciones benéficas. Las carreras motivadas por la pasión suelen ser las más difíciles de iniciar. En la música y los deportes, por ejemplo, sólo los pocos más talentosos, o afortunados, se ganan la vida de manera estable. En los Estados Unidos, por ejemplo, menos de uno de cada mil atletas universitarios entra en el deporte profesional. Además, los intereses cambian con el tiempo. Piénsalo, ¿tienes los mismos intereses hoy que tenías hace 10 años? Encontrar un buen ajuste personal significa considerar en qué medida el trabajo te ofrece independencia, variedad y una sensación de realización. La carpintería, por ejemplo, ofrece una gran sensación de finalización, ya que contribuye a crear un producto acabado y tangible. Lo que realmente hace una organización benéfica es mucho más relevante que cuánto gasta en gastos administrativos y salarios. Cuando las personas deciden dónde hacer una donación caritativa, suelen examinar los gastos generales de la organización benéfica, especialmente los salarios de los ejecutivos, para ver si el dinero va a parar a los necesitados o a los bolsillos de los ejecutivos adinerados. Charity Navigator, el asesor de organizaciones benéficas más antiguo y popular, con 6,2 millones de visitas en 2012, clasifica a las organizaciones benéficas según la cantidad de sus donaciones totales que se destinan directamente a sus programas principales. Sin embargo, este enfoque es engañoso, ya que los gastos generales y gastos similares no nos dicen mucho sobre una organización benéfica. Imagina que has creado una organización benéfica que ofrece caviar a banqueros hambrientos. Sólo el 0,1% de las donaciones se destina a gastos generales, y el resto se destina a la adquisición y entrega de caviar. Al ser el generoso CEO que eres, tampoco ganas ningún salario. Según organizaciones como Charity Navigator, tu organización benéfica tendría una clasificación de primer nivel. Lo que importa no es cómo se asigna el dinero. Es lo que realmente hace la organización benéfica, su impacto, lo que determina si merece nuestro dinero. Tomemos como ejemplo a la organización benéfica Development Media International, DMI. Gastan el 44% de sus donaciones en gastos generales, así que si eso es lo único que te importa, probablemente no reciban tu donación. Sin embargo, esos gastos generales se utilizan para llevar a cabo una campaña mediática de 1,5 millones de dólares que promueve la educación sanitaria en un país en particular. La diarrea, por ejemplo, mata a 760 000 niños cada año en el mundo en desarrollo, y podría combatirse fácilmente si se educara a las personas para que practiquen una mejor higiene. Las organizaciones benéficas como DMI son muy beneficiosas y vale la pena invertir en ellas, a pesar de los altos costos generales. A menudo, los actos de caridad bien intencionados pueden tener el efecto contrario. Las campañas populares nos han llevado a creer que no debemos comprar productos de talleres clandestinos, y que debemos comprar café de comercio justo. Esto es un error, y he aquí por qué. Los talleres clandestinos son en realidad una bendición para los más pobres de los pobres. Recuerda que tenemos que preguntarnos, ¿qué pasaría de lo contrario si las maquiladoras no existieran? En los países en desarrollo, la naturaleza agotadora y tediosa y los bajos salarios del trabajo en las fábricas son preferibles a los trabajos agrícolas mal pagados, y agotadores que se encuentran bajo un sol abrasador. Por ejemplo, muchos bolivianos emigran a Brasil de manera ilegal, con el riesgo de ser deportados, para buscar salarios más altos en las maquiladoras. Un trabajador de un taller clandestino en Brasil gana un promedio de unos 2.000 dólares al año, lo que es considerablemente más que el promedio de 600 dólares al año que ganan los bolivianos, normalmente en la agricultura o la minería. A pesar de ello, muchas personas preferirían pagar más por los productos de Fairtrade, y evitar por completo los productos producidos por mano de obra en talleres clandestinos. De hecho, Fairtrade parece tener intenciones nobles. Por ejemplo, garantiza a los productores un precio de 1,40 dólares por libra de café, lo que en teoría garantiza mejores salarios para todos. Sin embargo, debemos considerar el impacto real de comprar productos Fairtrade. Por lo general, los países más pobres, aquellos que, según la ley de rentabilidad decreciente, se beneficiarían más del dinero de Fairtrade, en realidad no pueden cumplir con los difíciles estándares que Fairtrade establece para la participación. Como resultado, no obtienen nada. La mayor parte de la producción de café Fairtrade proviene de países como México y Costa Rica, que son 10 veces más ricos que los países que más se beneficiarían del dinero extra, como Etiopía. Además, sólo una pequeña proporción del precio adicional de los productos Fairtrade llega realmente a los productores. El Dr. Peter Griffiths, consultor económico del Banco Mundial, estima que esa cifra representa sólo el 1% del precio adicional. En resumen, debes tratar de ser siempre consciente de que la diferencia que crees que lograrás con la caridad podría no reflejarse en la realidad. Gracias por ver el video.